Muy buenas tardes amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio. Y en esta ocasión amigos suscriptores, como pueden ver, me encuentro aquí en el Boulevard México Laredo, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y voy a hacerles un recorrido aquí en la avenida Miguel Hidalgo. Y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes un rinconcito más de su querido barrio. Espero que el video sea de su agrado, lo compartan y se suscriban a mi canal, los que no estén suscritos. Solamente Tampico S.M.O. los mete a la intimidad de su tierra, de su barrio. Y aquí vengo amigos con todos ustedes, vean ustedes, si tienen mucho tiempo que no vienen para estos rumbos, pues aquí está Tampico S.M.O. para mostrarles a todos ustedes su barrio, su tierra que los vio nacer. Espero que el video sea de su agrado, lo compartan y se suscriban a mi canal, los que no estén suscritos. Un saludo para todos los que sean de aquí de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Pues aquí les muestro su barrio, amigos suscriptores. Vean ustedes. Un saludo para todos los que viven en Estados Unidos y que sean de aquí de Ciudad Valles. Pues aquí está la tierra que los vio nacer, amigos suscriptores. Un estado de Tampico, un estado de Tampolipas, bueno de San Luis Potosí, un estado de Tampolipas. Y aquí les muestro amigos, más, mucho más. Espero que el video de verdad, amigos, sea de su agrado. Lo compartan y suscríbanse. Como pueden ver, amigos suscriptores, pues está bien fuerte el sol. Y este, pues parece canción, pero la verdad, en Tampico, aquí en San Luis Potosí, pues está bien fuerte realmente el sol, amigos. Y aquí vengo, solamente Tampico Smeo. Vean ustedes. Y aquí sigo amigos con todos ustedes, mostrándoles más, mucho más. Aquí me encontré una calle que se llama... Bueno, voy a cruzarme para este lado, porque aquí, este, pues... Galeana. Aquí me encontré esta calle Galeana. Aquí se los voy a mostrar, amigos suscriptores. Vean ustedes, aquí les voy a mostrar todo aquí alrededor. La calle Galeana. Vean ustedes. Si tienen mucho tiempo que no vienen, pues aquí está Tampico Smeo. Voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor, amigos. Del otro costado de la calle Galeana. Vean ustedes. Aquí les muestro. La calle Galeana. Bueno, voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más. De la Miguel Hidalgo. Vean ustedes. Aquí vengo. De verdad, amigos, espero que el video sea de su agrado. Compártanlo. Y suscríbanse a Tampico Smeo. Solamente Tampico Smeo los mete a la intimidad. De verdad, amigos, un saludo con muchísimo gusto. Para todos los que sean de Ciudad Valles, San Luis Potosí, pues aquí les muestro su barrio, su tierra, amigos. Todos los que están lejos de aquí, que se encuentran lejos, pues aquí les muestro su tierra. Vean ustedes. Vean ustedes. ¿Quieren mandar saludos? ¿Y tú? ¿No? Bueno, ¿Qué pases bonito día? ¿Mandar saludar? Bueno, aquí sigo, amigos, mostrándoles la Miguel, digo, perdón, la... Sí, Hidalgo, Miguel Hidalgo. Vean ustedes, amigos suscriptores, así luce su barrio de ustedes. Zona Centro de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y aquí sigo, amigos, con todos ustedes mostrándoles más, mucho más. Y aquí me aproximo a otra calle, amigos. Bueno, voy aquí en la Miguel Hidalgo y me aproximo a la calle Venustiano Carranza. Y aquí les muestro, voy a girar la cámara para mostrarles aquí alrededor, la Venustiano Carranza, amigos suscriptores. Aquí la tienen. Vean ustedes. Contemplen su barrio, su tierra, amigos suscriptores. Voy a girar la cámara para mostrarles el otro costado de la Venustiano Carranza. Zona Centro de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y aquí voy a seguir por la Miguel Hidalgo. Y aquí sigo con todos ustedes, amigos suscriptores. Vean ustedes. Voy a girar la cámara todo aquí alrededor para mostrarles todo aquí alrededor de la Miguel Hidalgo. Zona Centro de Ciudad Valles. San Luis Potosí. Vean ustedes. Si tienen mucho tiempo que no vienen para estos rumbos, pues aquí está Tampico SMO para mostrarles a todos ustedes. Espero que el video sea de su agrado, amigos. Lo compartan y suscríbanse los que no estén suscritos. Vean ustedes. Aquí me aproximo a otra calle que se llama Independencia, amigos suscriptores. Vean ustedes la calle Independencia. Aquí les voy a mostrar el costado este de la calle Independencia. Vean ustedes. Vean ustedes qué bonito se ve, amigos suscriptores. Aquí se los muestro. Voy a hacer un acercamiento hacia allá para que ustedes aprecien bien. En la calle Independencia. En Ciudad Valles, San Luis Potosí. Vean ustedes. Bueno, voy a continuar mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes. Y aquí sigo. Por la Miguel Hidalgo. Y aquí con Francisco I. Madero. Voy aproximándome a la calle Francisco I. Madero. Y aquí se los voy a mostrar nuevamente, amigos suscriptores. Esta calle. Vean ustedes. Aquí les muestro la calle. Aquí se los muestro. Vean ustedes. Solamente Tampico SMO. No hay otro que los meta realmente la intimidad. Como el canal que es de todos ustedes. Voy a girar la cámara para mostrarles el otro costado de la calle esta. Vean ustedes. Aquí la tienen. Francisco I. Madero. Zona centro de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Bueno, amigos suscriptores. Voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más. Vean ustedes. Aquí sigo. Compartan los videos, amigos. Nunca me cansaré de decirles que compartan los videos para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes. Mis suscriptores. ¿Quieren mandar saludos? ¿Y tú? Ok. ¿Quieren mandar saludos, mi hermano? A donde tú quieras. Por cualquier parte del mundo. No. Pases bonito día. Y aquí sigo con todos ustedes. Vean ustedes, amigos. Bueno, amigos, aquí continúo con ustedes mostrándoles más, mucho más. De verdad, espero que el video sea de su grado, amigos. Amigos, siempre los hago con muchísimo gusto. No recuerdo, amigos, algún suscriptor mío que sea de aquí, de San Luis Potosí. Pero aquí les muestro esta otra calle que no le veo el nombre. Así. Porfirio Díaz. Aquí se las muestro, amigos. Vean ustedes. Aquí voy a hacer unos acercamientos allá. Para que ustedes aprecien bien. Porfirio Díaz. Voy a recoger la imagen y seguirles mostrando el otro costado. De la calle esta. Vean ustedes. Aquí se las muestro. La calle Porfirio Díaz. Vean ustedes. Y les voy a hacer unos acercamientos allá. Y aquí la tienen. Contemplen, amigos. Bueno, voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más. Vean ustedes. Aquí les sigo mostrando más de la tierra que los vio nacer. A todos los que son de aquí. ¿Quieres mandar saludos? No. ¿No? Ok, que pases bonito día. Y aquí me aproximo, amigos, a una plaza. Pues la plaza principal de aquí de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Vean ustedes, amigos suscriptores. Les voy a girar la cámara todo aquí alrededor para mostrarles, pues todo, todo aquí alrededor. Vean ustedes. Vean ustedes, amigos. Desde por allá. Desde por allá inicié el video. Aquí se los muestro. Desde por allá. Bueno, más allá. Voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más. Vean ustedes. Aquí sigo. Por la Miguel Hidalgo. Y aquí me aproximo, como les decía, amigos, a esta plaza. Vean ustedes, amigos suscriptores. Solamente Tampico SMO lo hace posible. Nadie quiere, la gente de aquí de, pues, de San Luis Potosí, de Valles, quiere mandar saludos. Bueno, yo aquí les muestro. Aquí les muestro la tierra que los vio nacer a los que se anden por aquí. Pues, aquí les muestro todo aquí alrededor. Vean ustedes. Qué bonita se ve la plaza. Sinceramente, amigos. Y aquí me voy a meter aquí a la plaza para mostrarles todo aquí. Alrededor, amigos suscriptores. Vean ustedes. Aquí les muestro todo alrededor. Cuando vengan aquí a la plaza esta de, pues, no sé cómo se llama la plaza esta. Una pregunta, ¿cómo se llama aquí la plaza esta? ¿La plaza qué? De Armas, de Ciudad Valles, San Luis Potosí. ¿Quiere mandar saludos, señor? ¿Mandar saludar a alguien? ¿Mandar saludar a alguien? Que tenga fuera de aquí. Bueno, que pase bonito día. Vean ustedes, aquí les muestro más, mucho más. Compartan los videos. ¿Quieren mandar saludos? YouTube. ¿No quieres mandar saludos? A donde tú quieras. A cualquier parte del mundo. Para empezar, amiga, ¿cuál es tu nombre? ¿Y eso para qué? ¿Para qué? ¿Para que ustedes saluden? No. ¿No más así? ¿No quieres decir tu nombre? Bueno, que pases bonito día. Dios te bendiga. Como quiera, ahí te vas a ver en YouTube. ¿Ok? Bueno, amigos, aquí les muestro todo aquí alrededor. Aquí te vas a ver, mira. Toma la dirección. Tampico S.M.O. Aquí les muestro todo aquí alrededor. Vean ustedes. Miren, como pueden ver, amigos suscriptores. Ahí está el Palacio Municipal. De aquí de Ciudad Valles. Sí, estoy bien. Es el Palacio Municipal. De aquí de Ciudad Valles, ¿verdad? Bueno, no me deja mentir la muchacha. Que le dio vergüenza salir, pero aquí se los muestro. Vean ustedes. Todo aquí alrededor, amigos suscriptores. Y nuevamente va a salir ella en YouTube. Este canal es de cultura. No dice ninguna palabra mala. Ustedes lo saben, amigos suscriptores. Y aquí les muestro todo aquí alrededor de la plaza. Vean ustedes el Palacio Municipal. Aquí lo tienen. Vean ustedes. Qué bonito se ve. Y aquí se los muestro. A través del único canal. Tampico S.M.O. Vean ustedes, amigos. Bueno, voy a girar la cámara para mostrarles más. Mucho más. Vean ustedes. Bueno, me voy a pasar para este lado. Porque se ve bonita la sombra. Y aquí les voy a mostrar más de la plaza esta. Vean ustedes. Aquí tienen. Miren qué bonito se ve, amigos. Miren qué hermoso se ve este árbol. No por nada. Pero se ve bien bonito. Vean ustedes. Aquí lo tienen. Vean ustedes qué bonita está la sombra. Y aquí se los muestro. A través de Tampico S.M.O. El único canal. No hay otro que los meta a la intimidad como el canal que es de todos ustedes. Y aquí voy a girar la cámara para mostrarles más. Mucho más. ¿Quieren mandar saludos? ¿Quieren mandar saludos? No. A ver. ¿A dónde? Ah, bueno. Para empezar, amigo, ¿cuál es tu nombre? Inocencio Pérez. Inocencio. A ver, Inocencio. Te voy a calar a ver si eres tan inocencio. ¿A quién quieres mandar saludos, me dijiste? Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. ¿Qué parte del Monterrey, Nuevo León? Escobedo. 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 ¿Es todo? Sí, es todo. ¿Es todo lo que quieres decir? Bueno, ¿me dijiste tu nombre? Inocencio Pérez. Inocencio Pérez. Mandó saludar hasta Monterrey, Escobedo, Nuevo León. ¿Ah? ¿Tienes razón? ¿Tengo razón? Ok. ¿Es todo lo que quieres decir? Sí, es todo. Que pases bonito día, que Dios te bendiga. Anda igualmente. ¿Ustedes no quieren saludar a la cámara? No. Bueno. Que pases bonito día. Bueno, amigos, suscriptores. Aquí voy a girar la cámara por mostrarles todo aquí alrededor. Miren. Qué hermosura de árbol, amigos. No por nada. Pero miren qué bonito está el árbol este. Y es el que nos está dando esta sombra hermosa. Bueno, amigos. Voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor. Vean ustedes qué bonito se ve. Ciudad Valle, San Luis Potosí. Sinceramente, pues es muy bonito, amigos. Es la primera vez que vengo que Tampico S.M.O. visita esta ciudad. Y, pues, está muy bonito. Amigos, con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes. No sin antes recordarles que, por favor, se suscriban a mi canal. Me den un like. Activen la campanita para cuando yo suba un video, les llegue la notificación que hay un nuevo video. De corazón se los digo, amigos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.